Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jan y efectivamente dije que volvería y aquí estoy de nuevo después de una larga pausa de más o menos unos cuatro meses. No voy a entrar en detalles personales, pero decir que necesitaba desconectar del canal por una temporada ya que en estos cuatro meses me ha pasado de todo, pero de todo, y honestamente no tenía ni la energía ni la motivación para seguir creando contenido, así de simple. Pero bueno, toda racha mala acaba pasando y gracias a Dios he vuelto a recargar las pilas y después de casi seis meses sin ver el sol aquí en Escandinavia, por fin ha llegado la primavera y me ha vuelto esa energía y esa motivación que tanto me estaba faltando. Bueno, dicho esto, a día de hoy os traigo un nuevo tutorial en el que veremos una opción para ganar dinero por internet, válida para cualquier país del mundo y lo que más os gusta, totalmente gratuita. Así que si te interesa conocer de qué se trata, te animo a que te quedes a ver este vídeo y te suscribas a este canal, ya que te estaré trayendo varios métodos para ganar dinero desde la comodidad de tu casa. ¿Te interesa? Pues quédate a verlo. Bueno, en el día de hoy nos vamos a centrar en la red social de TikTok. ¿Por qué? Porque TikTok cada día va ganando más usuarios y es una aplicación que se puede monetizar de muchísimas maneras. En el día de hoy nos vamos a centrar en una de ellas y probablemente os traigan más tutoriales sobre TikTok porque, como os digo, hay varias posibilidades de sacar dinero con esta red social. La estrategia del día de hoy es muy simple de llevar a cabo y nos vamos a centrar en el servicio de crecer cuentas de TikTok de otros usuarios. Como digo, os traigo una manera en la que lo podremos hacer de manera gratuita y da igual el país en el que estés, ¿vale? Así que no tienes excusa para no intentarlo al menos. Como no te va a funcionar es no haciéndolo, simplemente viendo este vídeo y ya está. Eso desde luego. Y os voy a traer todas las herramientas y varias alternativas para que tengáis varias opciones y de esa manera sí aumentar vuestras posibilidades de éxito aplicando esta estrategia. Quisiera enseñaros que efectivamente este servicio existe y prueba de que la gente efectivamente está ganando dinero con ello. Bueno, he venido a la página de Fiverr, página que probablemente si eres seguidor de este canal ya conozcas porque he hablado de ella en numerosas ocasiones, en un montón de vídeos. Es una página de freelancer en la que nosotros podemos ofrecer nuestros servicios de manera directa y recibir los pagos de estos servicios que estamos ofreciendo a través de Paypal o nuestra cuenta bancaria. Bueno, para este servicio en concreto vamos a escribir TikTok, que es la red social que vamos a utilizar y vamos a poner la palabra crecimiento en inglés que es Growth. Y como vamos aquí tenemos los servicios de diferentes personas que están ofreciendo el mismo servicio que vamos a enseñar en el día de hoy, ¿vale? Como digo, os voy a traer la herramienta gratuita que podemos utilizar porque otros vídeos que he visto os traen herramientas de pago que cuestan más dinero que lo que vas a ganar en Fiverr. Así que os voy a enseñar una manera de hacerlo sin tener que gastar absolutamente nada. Aquí como veis tenemos diferentes personas con diferentes precios. Obviamente yo os recomiendo que si empezáis a hacer esto y todavía no tenéis reviews de gente que ya os haya comprado el servicio nos vais a precios tan grandes como esta persona, por ejemplo, que vemos que está cobrando 17 dólares, 44, ya está 58 euros. Perdón, es euros, no dólares, que es más caro que el dólar todavía. Así, con lo cual, si vais a ofrecer esto, os recomiendo que os vayáis a unos precios más económicos para que no tengáis tanta competencia, ¿vale? Pero bueno, esta misma persona vemos que tiene 118 reviews. Vamos a poner la media del precio de cada geek que ha vendido a 44 dólares, que serán más o menos unos 50 dólares. Si multiplicamos, vamos a ver, calculadora. Vamos a multiplicar una media de 50 dólares por 118 reviews. Son 5.900 dólares que esta persona ha ganado ofreciendo este mismo servicio que hoy os traigo de manera gratuita. Y comentar que estos son solo reviews de gente, no todo el mundo que compra deja una review. Por ende, son bastantes más las ventas que esta persona ha hecho a través de Fiverr. No obstante, también deciros que Fiverr es la plataforma que más competencia tiene, así que os traeré otras páginas y otras maneras de poder conseguir clientes sin que tengamos tanta competencia y aumentar así nuestras posibilidades. Este tipo de servicios lo que hacen es crecer cuentas de Instagram, ya sea en número de seguidores, en likes, en comentarios, en shares, compartir algún vídeo, alguna publicación en concreto, etc. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es el crecimiento orgánico de los seguidores. Entonces, lo único que tenemos que hacer es crearnos un geek en Fiverr o en cualquiera de otras páginas alternativas que os traeré a continuación, y utilizar una de estas herramientas gratuitas para poder hacer crecer la cuenta de nuestro cliente cuando así solicite nuestros servicios. He estado informándome sobre varias herramientas que se dedican a crecer cuentas de TikTok y os puedo decir que la gran mayoría de ellas son de pago y son pagos bastantes grandes, sobre todo si miramos los precios que están ofreciendo en Fiverr, veis como 10-11 dólares, estos servicios de pago están cobrando hasta 50 dólares por poder utilizar su herramienta, con lo cual saldríamos perdiendo dinero. Por eso me he puesto a investigar otros tipos de software o herramientas que nos permiten hacerlo de manera gratuita. Esta página de Top Upgrade no os la recomiendo, es la que la mayoría de youtubers recomiendan, pero os puedo decir que leyendo foros no la recomienda casi nadie. ¿Por qué? Porque aparte de que están cobrando 15 dólares a la semana, que son 60 dólares al mes, vemos aquí que tiene un montón de puntos negativos, que son muy malas revisiones en Trustpilot, una página que se dedica a hacer reviews de gente real sobre cualquier tipo de empresa, no tienen un plan gratuito, por lo tanto no podemos probar estas herramientas ni beneficiarnos de este plan, por ende no vamos a poder utilizar esta herramienta para crecer cuentas de Instagram, de Facebook o cualquier otra red social. Vemos también que nos dice que tiene muy malas reviews en lo que es la web, especialmente en Trustpilot, y que la mayoría de ellos les llaman scam. ¿Por qué? Pues porque probablemente te cobre y no te proporcionen el servicio que dicen servir, que es el de crecer tus cuentas de Instagram. Por ende, no recomiendo esta página. Así que en cambio os traigo tres alternativas que están funcionando bastante bien. La primera de ellas es la de Fuel Talk, lo he traducido al español para que sea más fácil, y nos dicen que ofrecen un servicio de alta calidad, y no solo para crecer seguidores como tal, sino que os dan me gusta, gente que os siga, sino que también proporcionan servicios de like. Y nos dice que podemos ganar de 50 a 200 seguidores todos los días, y todos son personas reales. Vemos que tiene una calificación de 4,8, lo cual es muy alta, ya que el máximo es un 5, y nos dice, incluso ofrecen una prueba completamente gratuita de 7 días. Y esto es de lo que nos vamos a aprovechar nosotros. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros vengamos a Fiverr, simplemente nosotros podemos publicar nuestro servicio de crecimiento de cuentas de TikTok, Fiverr o cualquier otra página que os traeré luego, y en el momento que tengamos un cliente, nosotros nos vamos a venir a la página de Fuel Talk, y vemos que aquí nos dice, probar durante 7 días gratis. Entonces, ¿cuál es el truco aquí? No vamos a abrir esta cuenta de 7 días gratuito, hasta que tengamos nuestro primer cliente. Una vez tengamos nuestro primer cliente, vamos a abrirnos la cuenta, vamos a tener 7 días gratuitos, y en esos 7 días vamos a poder hacerle crecer a esta persona su cuenta de TikTok, y ofrecerle entre 50 y 200 seguidores. Si hacemos una media de 100 seguidores por día, y tenemos 7 días, son 700 seguidores lo que podemos proporcionarle. Que tenemos un nuevo cliente, volvemos a esta página web, nos hacemos una cuenta nueva, un registro nuevo con otro email completamente diferente, y volvemos a tener 7 días de prueba. Y así lo podemos hacer tantas veces que queramos, porque simplemente tenemos que hacer un registro nuevo con otro email. Y hacerse un email nuevo es completamente gratuito. Todo el mundo puede entrar a Gmail, a Hotmail, a Yahoo, y hacerse un correo electrónico nuevo. De esta manera vamos a poder empezar a capitalizarnos, y conseguir nuestros primeros dólares, sin necesidad de tener que invertir en lo que es la herramienta. Ahora que nos va bien, que empezamos a recibir clientes, entonces ya sí que obviamente podríamos considerar la opción de hacer el plan de pago, porque entonces sí que nos va a salir rentable. Vemos que en la página de Fuel Talk, los planes que tienen son muy económicos, y nos ofrecen 3 precios diferentes. Si compramos solo para un mes son 29 euros, si compramos para 3 meses nos sale a 26 euros cada mes, y si compramos el de 6 nos sale a 23 euros cada mes. Como veis aquí, se pueden probar todos los servicios durante 7 días. Ahora os voy a enseñar las otras dos páginas, estas ya sí son de pago, y de esa manera tengáis otras opciones. La segunda que os traigo es la página de Media Mister, y en esta página vemos que no solo trabajan con TikTok, sino que trabajan con todas las redes sociales. En este tutorial nos vamos a centrar en TikTok, y vemos que nos da 3 opciones. Podemos comprar followers o seguidores, likes, y visitas. Así que si optáis por tener esta herramienta de Media Master, podéis hacer más gig en Fiverr, o en este tipo de páginas de freelancer, y no solo ofrecer crecer cuentas de Instagram con seguidores, sino que podéis ofrecer likes, y también enviar visitas a vuestros clientes. Esta página está muy bien, porque también es muy económica, y como veis abarca todas las redes sociales. Por ende aquí podéis sacar un montón de servicios. Si vamos a TikTok, vamos a comprar followers, por ejemplo. Aquí vamos a poner a todo el mundo cuántos seguidores queremos comprar. Vamos a poner, por ejemplo, mil seguidores entre 6 y 9 días, y aquí pondríamos la cuenta de TikTok de nuestro cliente. Esto, como veis, son precios fijos, así que podéis hacer un gig en Fiverr, y decir, vendo mil seguidores de TikTok, y cobrar, en vez de 40 euros, cobrar 60, por ejemplo. De esa manera estaríais sacando un beneficio de 21 dólares. Así que, como veis, en esta sola web se pueden sacar un montón de servicios para Fiverr. Vemos que podemos comprar 100 seguidores en TikTok desde tan solo 8 dólares, e incluso ofrecen una garantía de devolución del dinero. Por último, la tercera página que os traigo es la de Turbomedia. Esta página me encanta, porque incluso se puede pagar con Bitcoin. Y aquí vemos las características. Entrega garantizada, resultados comienzan entre 24 y 72 horas, los resultados continúan hasta que se completen, no se requiere contraseña, 100% seguro y privado, garantía de recarga, y soporte 24-7. Y aquí vemos los diferentes precios que tienen. Entonces, lo mismo, podemos venir a Fiverr, poner un gig, diciendo, te ofrezco 100 seguidores en TikTok, y te voy a cobrar 20 euros. Ahí estaríamos ganando 10 de diferencia, porque a nosotros el servicio nos va a costar 10. No obstante, recordar, lo ideal de esto es empezar con el servicio de Fueltock, la página que nos permite hacerlo de manera gratuita, y según vayamos creciendo, hacerlo de esta manera, ¿vale? Vemos que tiene muy buenas reseñas en Transpilot, tienen 4,9 de 5 estrellas, y 2.734 reseñas, y esta página es la mejor página que hay en Internet para ver si una empresa realmente es confiable y tiene un buen servicio. Yo la utilizo muchísimo. Así que estas son las tres páginas que os traigo. Fueltock.com, que es la gratuita, y podéis utilizar la estrategia de crear varios correos electrónicos, turbomedia.io y mediamister.com. Recordad que Mediamister es la que ofrece un montón de servicios para diferentes redes sociales, por ende podéis hacer nuevos geeks en estas páginas de freelancer. Ahora, ¿cómo vamos a conseguir el tráfico? Bueno, en el día de hoy os traigo la página de 20 pila, que es nada más y nada menos que el Fiverr, pero para Latinoamérica. Es una página muy nueva, por lo cual no hay mucha gente haciendo servicios todavía, pero es una página que está creciendo bastante, así que me parece muy interesante el venir aquí y probar a ofrecer nuestros servicios, porque es una comunidad latinoamericana. Por ende, va a ser mucho más fácil hablar con los clientes, si tenemos cualquier tipo de duda o necesitamos hablar con soporte, lo podemos hacer en nuestro idioma natal. Y como os digo, funciona exactamente igual que Fiverr. Aquí veis todos los servicios que tienen por categorías, es exactamente igual, solo que es la versión latinoamericana. Así que esta es muy buena opción para poder empezar a promocionar vuestros servicios. Otra página que os traigo es la de FiveSquid. Está en inglés, pero bueno, siempre podéis utilizar el traductor de Google y es más de lo mismo. Como veis, aquí gente desde 5 libras están ofreciendo sus servicios. Lo mismo, ponemos TikTok y ahí podemos ver que la gente está ofreciendo sus servicios. Aquí tenemos a alguien desde España que tiene 562 reviews. Reviews. Lo que ha tenido que vender esta persona, bueno, me parece una locura. Así que aquí tenéis otra opción. Por último, os traigo la página de People Per Hour. También he hablado de esta página un montón de veces y me parece interesante porque no hay tanta competencia como lo hay en Fiverr, que es más difícil abrirse paso por eso, porque Fiverr es la que utiliza todo el mundo. Así que aquí tenéis tres alternativas para poder buscar clientes. Ahora, algo que digo siempre, si no os llegan los clientes, ir vosotros directamente a los clientes y no hay nada más efectivo que esto. ¿Por qué? Porque es muchísimo más difícil que alguien os encuentre entre, yo qué sé, entre 60 personas que estamos ofreciendo lo mismo a que seas tú directamente a quien vaya una persona que probablemente le interese esto. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Muy fácil. Vamos a ir directamente a TikTok y vamos a buscar cuentas que sean pequeñitas, pero cuentas que estén activas en las que veamos que efectivamente la persona se lo está currando, está subiendo contenido, pero está batallando un poco a la hora de conseguir seguidores. Entonces, estas son nuestras cuentas target, nuestro objetivo y simplemente vamos a venir aquí. Ya sabéis que en TikTok podemos mandar un mensaje directamente a la persona dueña de la cuenta y decirles, oye, mira, soy una empresa que ofrece servicios de crecimiento, de followers para cuentas de TikTok y quisiera ofrecerte mis servicios por si te gustaría hacerte con ellos y decirle, pues por ejemplo, estoy cobrando por 100 seguidores 25 dólares. Creo que el precio en la web que hemos visto eran 10 dólares. Entonces, ¿qué nos dice? Que sí, genial, hemos ganado 15 dólares. No tiene más misterio. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña y creerme, esta es la mejor estrategia, salir tú directamente y contactar a posibles clientes. Como os digo, hay infinidad de métodos para ganar dinero con TikTok a la que os estoy haciendo este tutorial. Se me acaba de ocurrir otro por una de las características de las páginas que he visto concretamente en la de Media Mister. Así que ya tengo una idea para traeros un nuevo tutorial. De verdad, se pueden hacer infinidad de cosas y lo bueno es que TikTok es la red social por excelencia. Ahora está creciendo como la espuma desde hace ya un par de años, pero cada vez está más en auge así que me parece que es bastante interesante centrarnos en esta red social. Y como digo, os traeré nuevos tutoriales porque se le puede sacar muchísimo jugo. Así que nada más, os dejaré todas las webs en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado. Si tenéis cualquier duda, como siempre, me lo dejáis en los comentarios. Espero que os haya gustado este tutorial. Si no estás suscrito a mi canal, te aconsejo que le des a esa campanita y te suscribas para no perderte ningún nuevo tutorial en los que te enseñe ya cómo ganar dinero y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!